¡Suscríbete al canal! 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 una blusa andrés para que vayas bien guapa no va a llevar el uniforme ya es bien guapa la escuela wow do you like those yeah thank you you're welcome ahí te da tu regalo noemí estás muy allá mira la mamá gracias ahí le vas a tener que ayudar feliz cumpleaños hermosa Jenny los mejores deseos hoy y siempre tu pa y ma Jenny que hoy Dios te acompañe y te regale un día muy feliz te amamos pequeña hermosa pronto está aprendiendo a valor a volar a volar esta paloma es la ley de la vida siempre pediremos a Dios bendiciones y que te acompañe en tu recorrido en esta vida somos bendecidos ser tus abuelos todos bendecidos ser tus abuelos tus abuelos say thank you gracias gracias nada and they made the card look tia sana te lo hizo esa publicidad para tia sana que es su nuevo negocio y elisabeth gracias y allá también los padrinos están muy arrinconados quiero tener las cosas aquí en la red quienes son tus padrinos tienes que pularlo y luego cortarlo oh ahí está tus niños quienes son tus niños ahí está ya tiene otro allá hay 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 en la ¡Suscríbete al canal!